Estamos muy contentos porque, bueno, en una nueva oportunidad para abrir las inscripciones en el contexto de este programa de Potenciar la Graduación, que es un programa que en nuestra universidad está funcionando desde el año 2016, pensado, no es cierto, en un proyecto más grande, que es el de ingreso, continuidad y egreso de nuestros estudiantes, y específicamente este programa de Potenciar la Graduación está pensado para aquellos estudiantes que habiendo dejado su carrera en los últimos 10 años y adeudando hasta un 30% de las asignaturas, puedan tener interés por recibir sus titulaciones, recibirse, entonces pueden estar inscribiéndose, a ver, pensando que la universidad les va a brindar algunas estrategias que les facilite fundamentalmente sus situaciones personales y estudiar, o sea, para aquellos estudiantes que trabajan o que tienen familia, bueno, por ahí podríamos estar buscando algunas estrategias que les permitan poder terminar, no es cierto, esta parte que adeudan de sus carreras, indudablemente con las mismas exigencias académicas que se tienen para cualquier otro estudiante, pero sí, no es cierto, buscando, no sé, a través de correos, de horarios de consultas particulares, de algunos acompañamientos, posibilitar que esta gente pueda llegar a titularse. ¿Hasta cuándo se extenden las inscripciones? Las inscripciones se abrirían el 12 ahora de febrero y se extenderían hasta el 2 de marzo inclusive. Ese 2 de marzo se convoca una primera reunión de todos los inscriptos con los coordinadores a las 13 horas en el Aula Magna, con el propósito de comunicarles un poquito cuál es el mecanismo de este plan, cómo tienen que hacer para reinscribirse, censarse, y ya ponerlos en contacto con los coordinadores de cada carrera para que, bueno, comiencen cada uno a analizar su situación particular y las inscripciones son vía online, o sea, directamente tienen que entrar a la página de inicio de la universidad y en el banner, una de la información que hay en el banner va a ser este proyecto y ahí está, hay alguna información mínima del proyecto y hay una encuesta que ellos deben completar y enviarla. Nos decía profesora que desde el 2016 funciona este programa con buenos resultados, hay mucha gente que ha terminado ya su carrera. Sí, estamos contentos, este programa funciona desde el 2016 con buenos resultados en el sentido de que hay graduados ya en el contexto del programa y con lo que implica tener un título, porque siempre un título habilita o posibilita otros trabajos, posibilita otras opciones en la vida, ¿no es cierto?, de una persona.